¿Qué es la gran ventaja de reencontrarnos con los amigos de cada uno de los municipios? Que integramos este gran proyecto, este gran equipo de Fuerza y Corazón por Jalisco, que si bien es la suma de tres partidos políticos del PRI y del PAN del PRD, pero es un proyecto que surge y que se inspira a partir de una demanda social, y hay que señalarlo y reconocerlo, para retomar el rumbo del país, para retomar el rumbo del Estado. Así que nos fue extraordinariamente bien, encuentro ahí en Euclán. Primero estuve en Casimiro Castillo, y con la suma de los municipios de toda esta gran región de la costa sur, estoy muy emocionada. Y hoy aquí, que vine a echarme una rica tostada, vine aquí por mi café, y ahorita vamos a Zapotití, para tener un encuentro importante ahí en el municipio. Pues mira, la verdad es que yo lo que te voy a decir, y lo que quiero ser muy claro y contundente, es que vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a llevar a Xochitl Galvez a la presidencia de la República, y Jalisco tendrá su primera gobernadora, que se llama Laura, se apellidado, soy tu amiga, soy su amiga, y por fortuna hoy lo que tenemos que decir es que esta elección se va a tratar de contrastar entre proyectos, pero lo más, lo más importante y lo que tenemos que siempre ponderar, es que se trata de regresarle la paz y la seguridad a las familias jaliscienses, así que aquí, en la gran zona sur de nuestro Estado, nos va a ir muy bien. Un sinfín de temas, la verdad es que es increíble que esta bola de cínicos y de sinvergüenzas que hoy gobiernan, tengan en vil abandono al campo, hoy enfrentando la peor sequía en los últimos 30 años, se prevé que puedan desaparecer el 25% de los productores el próximo año, parece granisisísimo, no solamente porque habrá miles, miles de familias dedicadas al campo quienes la pasen muy mal, sino que ya quiero ver la carestía de productos de primera necesidad, y también el alza terrible, el alza terrible en los productos de la canasta básica, entonces hay muchos temas, naturalmente el tema de la inseguridad, hoy no puede ser que las personas nos sintamos con una gran preocupación de saber si nosotros o algún familiar va a regresar con vida a nuestro hogar, eso me parece que es muy fuerte, que es muy grave, que es sumamente penoso, gravoso, y también lo que tenemos que decir es que hoy las mujeres nos encontramos en total indefensión, que se perdieron y que desaparecieron todos los programas que impulsaban a las mujeres, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres violentadas, los proyectos, los programas para impulsar el empoderamiento para los jóvenes, para impulsar lo que sin duda es fundamental, la innovación, la ciencia y la tecnología, la verdad es que estamos en un momento bien grave de nuestro país, ante este régimen que busca romper la estructura y el régimen democrático, ya intentaron desaparecer el INE, y hoy lo que podemos decir del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Morena es que son lo mismo, que representan lo mismo, que hoy nos ha quedado muy claro como el Partido Movimiento Ciudadano le ha gustado hacer de la chamba el trabajo sucio a Morena, pero la gente es inteligente, la gente es muy inteligente y sabe que representan exactamente una misma visión de país y de Estado, y que por eso habrá dos grandes reductos en la próxima elección, la gran alianza fuerza y corazón por Jalisco, y el régimen autoritario destructor de Morena, no habrá una tercera vía, y el voto útil, decirlo con mucha traía, el voto útil está en la gran fuerza que representamos esta alianza, que es potente, que es clara y que hoy tiene por objetivo y por encima de cualquier condición, el bien de nuestro Estado y por supuesto el recuperar la ruta y el desarrollo de México. Bien, muy bien, mira, hoy lo que podemos decir es que yo me siento muy entusiasmada, porque es muy claro lo que representamos, es muy claro que hoy somos los tres partidos históricos de nuestro país, con estructura clara, en cada uno de los municipios hay una estructura importante, hay mujeres, hombres con compromiso, que a pesar de que quienes hoy son nuestros adversarios andan a la pesca, mira, yo no entiendo cómo nos critican tanto a esta gran alianza, pero van tras nuestros huesitos, nos han ofrecido de todo para cambiar de piel, como lo hacen las serpientes, yo le tengo mucho respeto a las serpientes, por cierto, pero no le tengo ningún tipo de consideración a quienes cada temporada electoral cambian de piel, cambian de camisa, entonces eso la gente lo sabe, a la gente no le gustan los traicioneros, la gente sabe que quien traiciona la mano que le dio su confianza, es capaz de traicionar a la sociedad caliciense, por eso hoy nosotros con firmeza, con convicción, demostrando que lo que nos mueve es la esperanza verdadera y el amor por nuestra tierra, por la tierra que nos vio nacer, estamos claros que en este proceso de pre-campaña vamos a construir el mejor proyecto para ir con todo a la contienda constitucional y por supuesto para que Jalisco tenga su primera gobernadora. Sí, fíjate, vamos a tener a la primera presidenta de México, Xochitl Galvez Ruiz, y a la primera gobernadora, Laura Aro Ramírez. Pues que nos sigan, que nos acompañen, que contrasten, que conozcan y lo más importante, que tengan presente nuestra hoja de vida, quiénes somos, qué hemos hecho, cuáles son nuestros antecedentes y no podemos darle la confianza a quienes tienen colas kilométricas que les van a pisar, yo ya se los dije, a mí que le busquen por donde quieran, porque hay algo que a nosotros nos sobra, lealtad comprobada, honestidad, pero lo más importante, lo más importante, una pasión por Jalisco, porque yo soy una convencida que por nuestro estado hay que darlo todo. Muchas gracias.